Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos, bueno, pues una noche más a un capítulo más del Y en esa Asturias Televisión en Telecable. En una jornada esta que, bueno, en los grandes titulares continúa esa tormenta política en torno a los seres 680 millones de euros defraudados en Andalucía, bueno, por parte de cargos del Partido Socialista, bueno, pues ya saben, si antes eran unos los que atacaban y otros los que defendían, ahora se han cambiado las tornas. En el programa de esta noche no vamos a hablar, lógicamente, de ese tema, que para eso telediarios y tertulias hay, sino que vamos a hablar, bueno, pues de personas en muchos casos anónimas, pero que llevan toda la vida, unos ya lo ven desde la perspectiva de la jubilación, otros continúan en activo, bueno, pues prestando servicio y prestando servicio a la comunidad, cada cual desde su campo y quizás con mucho acierto. Quédense con nosotros porque el programa ya comienza, como siempre, con la cabecera. Bueno, pues nuestro primer invitado de esta noche, no podemos decir que sea una persona anónima, ya que nos comentaba, bueno, cuando llegaba a los estudios y cuando estaban colocando el micro, decía, llevo unos días de locura porque ahora todo el mundo me entrevista, bueno, cumple 42 años en la Policía Nacional, en el Cuerpo Nacional de Policía y hoy ha entregado la placa y la pistola y pasa, bueno, pues al retiro, en este caso después de una vida, bueno, pues patrullando con sus compañeros. Se trata de Lodario Ramón, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Sí, muy bien. Un día ajetreado. Muy ajetreado, desde las 6 de la mañana el WhatsApp no paró, no me dejaron dormir. Yo pensaba que esto de entregar la placa y la pistola, que era en las películas americanas, que dicen, entrega tu placa y tu pistola, aquí también lo hay. Sí, sí, hay que hacerlo con firma y demás, rubricado. Claro. Sí. Bueno, 42 años de servicio en la Policía Nacional, ¿cómo se inicia en la Policía Nacional? ¿Por qué? Un buen día dijo, voy a hacerme policía. De aquella no sé si iban todavía de marrón o todavía le tocó el gris. Estuve un año de gris. Estuve un año de gris. Sí. Luego pasaron al marrón y luego al azul, ¿no? Exactamente. Pues bueno, texto que vas madurando y las ideas van cambiando. Entonces, pues en un momento determinado dices, bueno, pues yo me gustaría ser esto y voy a dejar todo lo que tengo ahora, soy delineante, y voy a apartar esto y voy a hacer las oposiciones esto porque me gusta. Me entró así de repente y voy a ver qué pasa, ¿no? Sí. Y bueno, pues se lo dije a un primo mío segundo y dijo, oye, ¿me puedes mandar los resguardos para hacer la solicitud y demás para la policía? Dice, va, va, te lo mando ahora. Me lo mandó, la eché y bueno, su padre era mi padrino, incluso fue conmigo a las pruebas y fuimos a León, allí hicimos las pruebas y bueno, las hemos pasado y ala, adentro. Claro. ¿Siempre destinado en Asturias o tuve un periplo por España? Sí, tuve un periplo corto, ¿no? Estuve en la comisaría centro un año, escaso, desde enero del 78 hasta octubre que llegué a Asturias. Estuve en la comisaría centro. No pasa nada. Y estuve en la comisaría centro de Madrid y bueno, pues, allí el trabajo que hice fue impresionante con los amigos. Mi primer servicio fue cubrir carrera al rey, tuve una anécdota muy bonita. Cuéntenme. Que bueno, me dijeron, yo salí de la policía como tirador selecto, ya que tiraba bien con arma larga. Y entonces, pues, me mandan al lado del Palacio Real y me suben a un quinto piso, un edificio que está al lado del Senado. Me dijeron, mira, tú tienes que cubrir este espacio desde aquí hasta donde está el monumento a este egipcio. Y si algo pasa raro, tú tienes que actuar como se te ha enseñado y demás. Bueno, pues, yo estaba allí un día de reyes, la Pascua Militar, y cuando el rey se recibe a las autoridades militares y todo eso. Y entonces, pues, bueno, yo recién salido de prácticas allí y dices tú, bueno, y aquí esto, bueno. Y era la casa de un teniente coronel. Y, bueno, cuando estoy en el balcón, haciendo un puesto y tal, cubriendo y tal, y viene la mujer, su esposa, y me dice, venga, vamos a tomar café. Y digo yo, no puedo tomar café, además no me gusta. Y dice, sí, hombre, sí. Y me encanta el café. Y más que en ese momento hacía un frío que pelaba y, bueno, olía el café, vamos, me traía turrones, todo. Y aquella pobre mujer, por favor, hombre, por favor, mire qué tal. Y yo digo, carajo, ¿cómo voy a dejar yo? Me expulsan al día siguiente. Y yo, no, 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 señora, no, que aquella mujer, ¿cuánto me insistió para que yo tomara un café? Y, bueno, pues, nada, yo estaba pendiente hasta que pasó el rey. Una vez que pasó el rey y tal, pasó el servicio, me vieron a buscar. Y cuando me vieron a buscar, el suspector le dije yo, jolín, con esta señora. Digo, ¿qué te pasó? Si es una señora muy amable. Digo, amable. ¡Oh, pelas! Si me trajo un café, me trajo un coñac, pastas, de todo, quería que me pusiera a tomar algo aquí. Digo, no picaste nada, digo, no voy a picar. No puedo, claro. Claro, ¿cómo podéis? Si llega a ser hoy, estábamos tomando un café. Claro. Bueno, como ven, es un día ajetreado para nuestro primer protagonista esta noche, para lo de Darío Ramón. Y es que el teléfono, él mismo nos lo comentaba al inicio, bueno, pues, no para de sonar en una jornada como esta, en la que, utilizando el símil deportivo, cuelga las botas, utilizando el símil taurino, corta la coleta y finalizan esos 42 años. ¿Cómo era la policía en la que entró con respecto a la de ahora? Estamos hablando de una policía del posfranquismo más reciente. Sí, bueno, pues, la diferencia, solamente existe en la tecnología lo que avanzó tecnológicamente. La forma de trabajar nuestra prácticamente ha sido la misma. Nosotros tenemos, juramos la constitución y tenemos que aternernos a las leyes que están establecidas y tenemos que actuar en consecuencia. Y lo único que ha cambiado fue la modernización que ha existido con los nuevos delitos de telecomunicación y demás. Pero referente a la forma de actuar como cuando vas a un robo, cuando vas a un homicidio, a un suicidio, pues, exactamente igual. Lógicamente, pues, el servicio de investigación, policía científica, por los medios son muchos mejores. Antes no teníamos medios para averiguar, como es ahora el ADN, sacar huellas. Ahora sacar huellas te sacan las huellas de un jersey. Antes tenía que ser un sitio que tenía que estar limpio y demás. En eso ha mejorado bastante. Luego el trabajo, trabajo normal, es exactamente igual. La forma de hacer las diligencias y todo y pasárselo al juez es exactamente igual. Lo único que se ha modernizado, o sea, los medios de comunicación, no, la tecnológicamente y los delitos que se cometen a través de internet y todo lo que hay. Eso es más moderno que yo, aunque llevo 42 años, soy un neófito. Y es más, mi hijo, que lleva muy poco, es un técnico de eso, precisamente, sí. Pero cuando hablamos de la experiencia policial, ¿sabe más el diablo por viejo que por diablo? Quiero decir, usted supongo que ha patrullado también con chicos recién salidos de la academia que vienen con una preparación teórica, pues, muy superior quizás a la que pueden tener los más veteranos, pero ¿sabe más el diablo por viejo que por diablo? Ahora mismo, cuando terminé de entregar todo, había una chica que está haciendo prácticas y me dijo ella, me voy con pena. O sea, estaba con pena porque yo me marchaba. Y dije, ¿pero por qué? Dice, pues, es que no pude patrullar con usted. Normalmente yo llevo, pues, algo así como 15 años llevando a chicos de prácticas. Yo solamente trabajo de noche. Llevo 20 años trabajando de noche. De noche. De noche, seguidos. Entonces, pues, yo paso por todos los turnos. Antes estaban en turnos fijos, pero al estar de noche, hay gente que trabaja tarde, mañana y noche. Pues yo, según venían, pues hoy trabajo con uno, mañana con otro y pasado con otro. Anteriormente no, tuve compañeros fijos, pero sí, con la gente de prácticas, pues, mira, una persona con bachiller y hay gente que se te presenta con dos carreras. Uno ingeniero y otra, otra, por ahí. Y cuando les preguntan, dicen, es que soy ingeniero y soy otra carrera más. O abogado y otra carrera más. Y dices tú, ¿y qué quieres que te enseñe? Y dicen, pues, a ver cómo trabajas tú. Y luego, bueno, pues, cuando hacen el trabajo, les dices, ala, venga, ponte a hacerlo. Y luego, que ellos lo saben hacer, pero luego le dices tú, pero vamos a escribir, ¿cómo lo haría yo? Entonces, redactamos. Es cuestión de redactarnos. Bueno, fuimos allí, ¿qué vimos? ¿Qué hicimos? Quizá. Bueno, ¿ahora qué te parece? Bueno, si te parece mejor lo tuyo, dejamos lo tuyo. Si te parece mejor lo mío, lo dejamos redactado de esta manera. Lo importante es reflejar todo lo que has hecho. Todo lo que ha ocurrido. Sí. Entonces, pues, bueno, pues, es una forma de plasmar las cosas, ¿no? Claro. Y ir enseñando. Luego ellos tienen, llegas, a lo mejor hay comisarías en Madrid o en Barcelona, en cualquier otra ciudad, que tienen otra forma de hacer el protocolo, ¿no? Pero, bueno, todas llevan al mismo fin. Correcto. Todas llevan al mismo fin. ¿Ha cambiado la forma de tratar con la gente? Exactamente, me refiero. Usted, a lo largo de estos años, ha visto evolucionar también a la sociedad. Quiero decir, de parar a un chaval y decir, hey, quieto, ven aquí, y que el chaval, bueno, pues, atendiera. Ahora se ha pasado a, venga, hombre, déjame en paz, como hay veces que yo mismo he visto hacer a chavales a la policía, al lugar de decirle en grande, venga, que no me paro, déjame en paz. Es decir, ¿esto va a peor? Sí, es verdad. Esto está pasando y es así, ¿no? Antes la gente te respetaba simplemente por verte y ya no más ibas de uniforme, ¿no? La gente te respetaba y ahora no. Ahora las cosas han cambiado totalmente. No respetan a sus padres. En la calle, pues, ya es demasiado. Todo lleva, viene de conjunto, esto, los medicamentos y las drogas que hay. Los chavales hoy empiezan a tomar alcohol, a acodearse con ese tipo de productos muy jóvenes, ¿no? Entonces, pues, como consecuencia, llega el momento que hablan y no saben lo que hablan. Y hay gente que no sabe, te tienes de uniforme delante y no sabe que eres un policía. Y, bueno, respeto ninguno ya. Hay veces que te llaman padres, por favor, vengan aquí que no puedo con el hijo. Y, bueno, llegas allí y tienes que hacer hasta de poli malo y poli bueno, tienes que hacer de todo, porque me ha ocurrido de todo. ¿Hay algún servicio que recuerde con mayor dificultad? Que hubiera llegado a pensar, Dios mío, ¿esto es difícil? Bueno, tuve momentos difíciles, de verdad. No hace mucho, yo, en problemas de índole familiar, sobre todo, ¿no? Ahí estuve en el punto de... no me pasó nada y estuve a punto de morir. Sí, fue así, sí. ¿Cómo fue? Fue un trabajo muy... una discusión familiar y, bueno, vamos allá, tranquilos, esto y lo otro. Y llegas al edificio y ves al señor de traje y corbata, están discutiendo un poco. Bueno, bueno, calma, ¿no? Estamos aquí, no pasa nada, ¿no? Y, a ver, vamos a ver, ¿qué ocurrió ahí tal? Y cuando esa persona no quiere que mi compañero hable con la señora, yo estaba hablando con él, porque los apartas para tranquilizarlos y demás. Y cuando en un momento determinado me saca un cuchillo de 32 centímetros de hoja, palabra de honor, y me lo ha puesto aquí. Y de la misma manera me lo bajó como haciendo una zeta y, a continuación, me lo intentó clavar y un ángel fue el que me salvó. O sea, que si me llega a coger, yo a estas horas no estaba hablando aquí con usted. Claro. Bueno, casi nada. 20 años patrullando la noche en Oviedo, ¿la noche es peligrosa? No, no es peligrosa. Es como todo. Oviedo es una ciudad muy segura. Es la que menos delincuencia tiene en toda España, junto con Marajos. Es una ciudad súper segura. Lo que pasa es que en la noche, pues, bueno, hay días, fines de semana, que la juventud se mueve más, coquetea con las drogas y todo eso. Pues entonces nosotros tenemos que tener mucha segileza para actuar y demás. Pero bueno, que en una ciudad como Oviedo es muy fácil ser policía. Surgen cosas, porque surgen, es normal, pero es muy fácil ser policía porque es muy segura, lo tenemos muy bien diseñado, muy bien controlado. Y bueno, pues, aquí es fácil trabajar. Más complicado trabajar era cuando años atrás estaba en Langreo. En Langreo, pues, hubo unos tiempos de que se ganaba mucho dinero, había mucha droga, mucho robo de coches, mucho robo de establecimientos, porque fluía el dinero y una cosa llevaba a la otra. Ahí no parábamos. Aquello sí era serio. Ahora, aquí en la ciudad de Oviedo, junto con la policía local, trabajamos en conjunto y, bueno, pues, la verdad es que la gente está muy bien preparada y, bueno, pues, la gente, pues, hay veces que efectivamente sabemos que cuando sales a la calle que hay que tener mano izquierda, mano derecha. ¿Por qué? Porque te vas a topar con alguno que va un puesto un poco más demasiado, pero hay que saber calmarlo y tener mucha mano izquierda. A su generación de policías y de guardias civiles les tocó la difícil época de enfrentarse cara a cara con la banda criminal ETA. ¿Usted perdió compañeros a manos de los terroristas? Bueno, ya que me lo recuerdas. Yo he perdido cuatro compañeros de promoción en menos de un año. Fueron asesinados en una furgoneta y es muy duro. Y lo más duro es que tengas que escuchar a alguien decir, estos los mataron porque algo hicieron. Nadie ha hecho nada. Simplemente que el terrorismo hay que apartarlo y no puede existir una democracia. Y entonces, pues, es muy duro. Eso me pasó a mí con cuatro compañeros, cuatro niños, porque cuando yo salí de la academia era un crío con 22 años. Mucha gente me preguntaba, ¿usted cómo entró aquí? Digo, ¿cómo entró aquí? Como los demás. Y yo, pero si no tiene la edad. Era un crío, ¿no? Y bueno, es muy duro que eso, que nosotros pasamos unos malos momentos con ETA. Siempre teníamos que ir armados porque no sabías dónde te la iban a liar. Y bueno, trabajando con mucha precaución. Con la libertad que da el estar jubilado desde hoy, haber entregado la placa y la pistola. Hace unos meses, todos veíamos, entiendo que usted también, unas imágenes verdaderamente duras de compañeros suyos aguantando lo indecible en las calles de Barcelona. Lloviéndoles piedras, lloviéndoles de todo. Cuando se ven esas imágenes y uno es policía, ¿qué piensa? Bueno, pues la verdad es que sabemos lo que hay. Como sabemos lo que hay, porque nosotros en estas unidades de intervención actuamos cuando los manda el político o cuando no queda más remedio, pero tenemos que aguantar carros y carretas. Y la verdad es muy duro. Y dices tú, bueno, ya está bien. Yo a mí me tocó luchar en esto en otra época. Lo solucionábamos más de otra manera. A la gente que nos enfrentábamos eran más elegantes también. Bien, esto es lo que se llamaba, es cale borroca. Esto es cale borroca. Esto es gente que lo único que quiere es destruir, destruir y destruir. Como sea, sin importarles nada, sin saber por qué. Ni le importa a la gente que vive en la ciudad y la opinión de la otra gente y demás. Si no, dices, esto lo impongo yo, esto lo rompo y... No, no es así. A ellos les tocó actuar y estaba sentado viendo las imágenes y no podía estar sentado porque dices, actuar. Sí, pero de una manera como ser humano dices actuar, pero de otra manera tú sabes que ellos tienen que aguantar hasta que no le den una orden. Entonces, pues, las cosas están así. Dependemos de los políticos y hasta que no hay una orden que digan desalojen, pues no se va a desalojar. Pero bueno, yo estoy seguro que esos hombres si se pusieran a actuar, eso duraría 10-15 minutos, no duraba más. Pero claro, las circunstancias están como están y hay que aguantar y no queda otra. Cuando el político de turno, sea del signo que sea, dice, la policía tiene que actuar con proporcionalidad, ¿eso a ustedes es como un plan de, ahí tengo que aguantar lo que me echen? Bueno, no queda otra. Siempre actuamos con proporcionalidad. Hay veces que no llegamos y a otras nos pasamos un poco. Es así. Hay veces que yo le he dicho a más de unas personas que me tocó detener, pero ¿cómo eres tan idiota? ¿Por qué llegamos a bofetadas cuando ahora te vas a enfrentar al juez? Por un problema y por otro, por atentado, porque te has metido conmigo y te tuve que reducir a la fuerza. Entonces, pues, claro, es que la situación nuestra, cuando actuamos, pues, actuamos siempre a base a la legalidad, pero claro, el político dice, con moderación. ¿Y qué llamamos de moderación? Cuando me están tirando piedras de todo tipo, me están tirando botes incendiarios, ¿qué hago yo? ¿Me cruzo de brazos? Yo, como policía, según está marcado en la legislación, una vez que hay un altercado, una alteración de orden de esta manera, tenemos que actuar y no queda otra. Y hay que limpiar la calle o apartarlo, solo que recomienden en ese momento. Decía un compañero suyo, que estuvo aquí hace unas semanas, le decíamos, las imágenes que se veían en Barcelona formaban ustedes la delgada línea azul, y él decía, si esa delgada línea azul se rompe, lo que queda a partir de ahí es el caos, es la anarquía y es la ausencia de ley. Bueno, verdad. Sí, bueno, verdad. Esas unidades tienen una forma de actuar y tienen que actuar siempre en bloque. En bloque, y si no actúan en bloque, pues, las circunstancias, pues, al no actuar en bloque, pues, esa cantidad de gente, pues, puede alterar el orden hasta donde pueda llegar. Pero actuando en bloque va a ser imposible que ellos puedan romper la... Vamos a volver a usted. Muchas veces leemos también en el periódico, oímos por la radio, dicen, agentes de la Policía Nacional han detenido a fulanito al que le constan 53 detenciones anteriores. Digo 53 como podía decir otro número. Llega un momento que ustedes dicen, vamos a ver, ¿para qué estoy deteniendo a este que ya lo detuve 52 veces anteriores y lo han vuelto a poner en libertad? Llega un momento en el que ya dices, mira, que lo detenga otro, ¿sabes? O sea, ¿para qué? Lo piensas, pero no lo puedes hacer, porque tú tienes que actuar siempre. A un momento que hay una legalidad, nosotros tenemos que actuar. Y si se comete un delito de menor cuantía, lo que se llama antes un hurto, pues, esa persona tienes que identificarlo y hacer unas diligencias de acuerdo a lo que ha hecho. No puedes detenerlo hasta que cometa ocho hurtos seguidos. Entonces, pues, bueno, todo eso es relativo. Tú sabes que ese delincuente lo ves en la calle y dices, uy, está aquí fulanito, este lo va a liar ahora. Y sabes que si no te le dan a esta esquina, te lo va a liar al otro lado. Y te dicen, oiga, es que me terminan de robar el móvil. Y dices tú, ¿sabe de detalle? Sí, ya está, uf, fulanito. Y ya, claro, estás harto de detener a esa persona. Ahora, entonces, pues, tú sabes que es así, pero es el sistema. El sistema dice, hasta que no cometa ocho hurtos seguidos, no lo puedes detener. Yo lo he hecho antes de cometer, y lo dije ahora al juez y un compañero, ya verás que te van a echar la bronca. Digo, bueno, yo lo voy a mover así, y que el juez decida. Porque yo no voy a consentir que un tío ahora me diga, ahora voy a cometer cuatro más, hasta que, y digo, tú te vas a reír de mí. Bueno, pues nos la vamos a jugar ante el juez. Y hay jueces que te dicen, tú estoy mal, otros te dicen, tú estoy bien, o lo que sea. Pero bueno, pero nosotros siempre tenemos que estar al lado de la legalidad. Aunque haya cosas que para mí no sean lo más justas posibles, pero tienes que ir a la legalidad. Hay que cumplirla, sin duda. ¿Usted conoce, bueno, pues de primera mano, a estos que viven un tanto al margen de la ley en Oviedo? Quiero decir, ¿ha tenido trato con ellos directamente? No estoy hablando de grandes criminales, no. Estoy hablando del pequeño hurto, del tirón del bolso, del asalto a un comercio. ¿Ha convivido con ellos diariamente? ¿Llega un momento en que se establece una relación de, a ver, fulano, otra vez aquí? Sí, claro. Y es así, es la realidad. Y bueno, ya les dices, pero bueno, hombre, ¿por qué no cambias? Vete a tal sitio, vete a hacer esto, vete a hacer lo otro. Hay otra forma de vivir. Esto no te va a llegar a ningún lado, nada más que pegar todos los días con los huesos en los calabozos. Ya está bien, eres joven, tienes futuro. Y bueno, y hay algunos que me han llegado a decir, cuando había una orden de detención, porque por las circunstancias que fueran, me lo decían. Muchos me llamaban por nombres, es más, mi compañero me decía, pero ¿cómo es posible que te llamen por el nombre? Digo, yo qué sé, a mí qué me dices. Lo que pasa es que como trabajas en el mundo del deporte y sale mi nombre a la prensa, pues es así, y la gente te conoce y te llama por el nombre. Y bueno, de esto de decirme, bueno, Lodario, hay una orden de detención, pero quiero que me detengas tú llevándome para arriba. Y eso me ha ocurrido a mí. Bueno, es curioso. Eso me ha ocurrido a mí. Es curioso. Bueno, hablaremos del deporte, que es la otra pasión en la vida de Lodario Ramón, porque la halterofilia a usted es algo que le puede. Es una droga. Sí, yo creo que desde, bueno, desde que empecé a vivirla, ¿no? Primero en las películas, cuando íbamos en el pueblo, cuando teníamos, pues, diez años, doce, al cine, pues, las películas de Maciste y todas esas cosas. Yo era un hombre musculado y fuerte, el hombre que salvaba todo y tal. Estos hombres parecían no sé qué, bueno. Y, pues, siempre me llamó la atención. Y un buen día apareció una revista, no recuerdo cómo me hice con ella, de un hombre que era muy parecido a ellos. Y, bueno, llegué hasta ponerme en contacto con él y todo. Y yo era un tirillas, pesaba 60 kilos. Y, bueno, a mí yo quería ser fuerte. Entonces, pues, dije yo, algo tengo que hacer. Y, bueno, me puse en contacto con él y me mandó así cuatro ejercicios desde Barcelona, le escribí y demás. Pero, bueno, no había forma porque a esas edades, en Favero del Bierzo, pues, es una cuenca minera y en aquella no había nada. O sea, no había absolutamente nada. No se conocía nada ni se sabía nada. Entonces, pues, mis padres tenían un bar y teníamos en la parte de atrás un garaje. Y allí hice yo mis pinitos, empecé a hacer mis pinitos y demás. Y desde el garaje entrenaba y marchaba luego hasta el río, que quedaba unos dos kilómetros. Allí tenía cuatro o cinco piedras. Empezaba a levantar una, calentaba con esa, luego pasaba otra a otra. Y luego, a continuación, me tiraba al pozo. Aprendí a pelearme con el agua, no a nadar. Y a continuación pasaba por la otra ría del río, que había un prado que tenía una inclinación de unos 45 grados y allí empecé a aprender a dar la vuelta, salto mortal. Y luego volviendo, corriendo para casa y así. Y la gente que iba al bar le decía a mi madre, usted, el odario no está bien, esto es algo raro, esto no lo hace nadie, ¿cómo le da por hacer esas cosas? Y era raro. Ahora cuando dicen, sobre todo las mujeres, es que ahora practico este deporte y soy raro. No, no es raro, tú haz lo que te guste, no pasa nada. Disfruta de lo que estás haciendo. Yo hacía lo que se llama hoy el crossfit. Era muy parecido. O sea, yo hacía muchas dominadas, hacía anillas, hacía el Cristo. Y entonces llegué a fabricar mis propias pesas con latas de sardinas que había antes en los bares para saladas. Yo fabriqué mis propias pesas, me rompían, no sabía qué hacer. Bueno, lo pasé muy mal, mi padre era minero, dije, tráeme ruedas de la mina, y bueno, hice de todo. Hasta que por fin estaba estudiando en Punferrada y un buen día empezamos a hablar que había un culturista allí que yo le tenía una envidia de mil demonios. Era un fan y le tenía envidia, porque dije, este, ¿cómo puede llegar? Tenía el pleno invierno, iba de manga corta, unos brazos más gordos que mis piernas, y bueno, campillo. Y vale, un día estábamos haciendo unos ejercicios y el único que hacía el Cristo era yo, el único que daba saltos mortales pasando por el potro era yo, y así, bueno, tú tienes condiciones, ¿qué condiciones tengo yo? Si tuviera tu cuerpo, yo sería la hostia, ¿no? Claro, claro. Dice, no, no, esto no es así, esto tal, digo, ¿qué va a ser así? Yo por aquel cuerpo daría lo que fuera. Y dije, ven a un gimnasio que le llamaban El Bosque, vamos hasta allí, digo, venga, vete a reírte de otro, de mí, ¿no? Porque, claro, era un tirilla y el otro le pesaba 130 kilos, era altísimo, y no, no, que no es así. Ven y tal, y los compañeros, venga, Rodario, vamos para allá, vamos a ver, digo, que hay un hombre que se va a reír de nosotros, ¿qué le es? Y tal, ¿no? Al final me convencieron, venga, vamos, fuimos allí, y aquel día levanté 60 kilos, cargué 65, que era lo que pesaba en ese momento, y estaba un entrenador un tal tito y me hizo la licencia, y dije, yo, ¿para qué me haces ahí? Y a continuación me dijeron, venga a entrenar un día o dos a la semana, yo estaba estudiando en Pofrada, iba un día a la semana y tal, y llegó el momento que me dijeron, te vamos a mandar unas pesas, unas barras a Fabero, y bueno, me dejaron en Fabero, y luego, a los tres meses, estaba levantando 100 kilos. Y bueno, nunca fui un deportista de élite, porque para ser un deportista de élite tienes que tener a alguien que te ayude al lado, que te marque el camino, si no, nunca lo vas a hacer, porque te tienen que corregir, si lo llevan bien, entonces, pues yo, todos mis chicos que tengo en la halterofilia, todos los errores que yo cometía, yo no los voy a cometer, se cometerán otros, pero eso no. Claro. Pues, a preparar ahora a los chavales, ¿no? Ahora a dedicarse con más tiempo, con más dedicación al tema de la halterofilia, ¿no? Sí, ahora tengo todo el tiempo del mundo, ahora ya no me preocupo ni de dormir, ni de esto, ni de otro, cuando me pongo a hacer un trabajo, estoy el tiempo que sea necesario en casa, y bueno, mis hijos son mayores, la mujer trabaja, y entonces, pues, tengo todo el tiempo del mundo, la única que me molesta es la gata, que se arrima por allí, y está al lado mío y demás, y entonces, pues, paso mucho tiempo del gimnasio y, claro, tengo deportistas de mucho nivel. Claro. Aún terminó de llegar un David Fernández del campeonato del mundo de Dubái, de lanzamiento de peso, Alberto está entre los 14 mejores del mundo en halterofilias, y luego tenemos unos chicos jóvenes que tienen mucho futuro. Entonces, pues, voy a dedicarles el máximo tiempo posible, sí. Claro. Bueno, antes de irnos, vamos a irnos, antes de irnos de la entrevista con Lodario, vamos a irnos 17 años atrás, vamos a situarnos en el año 2002. Lodario Ramón, estoy absolutamente convencido, que no lo recuerda, pero la única vez que a mí me identificó la Policía Nacional, me identificó usted, una noche, a esto de las 12 y media de la noche, más o menos, yo bajaba en coche por Vallovín, hablando por el móvil, que no se puede realizar, venía del pueblo, y estaba llamando a mi madre para decir, ya llegué a Oviedo, vale, simplemente, cuando para el coche de la Policía Nacional al lado, y yo pensé, bueno, no es la local, tampoco me van a decir nada, para ahí, me paré, y me identificó, fue, lo puedo asegurar, una de las peores noches de mi vida, porque yo pensé, Dios mío, esto, ahora yo qué hago, lo que hablábamos antes, es de ese respeto a que te parara un policía o un guardia civil, antes y ahora, bueno, pues ahora quizás, el chaval que conduje es el coche, debe a ver qué pasa, bueno, pues de aquella, no me llegaba la camisa al cuerpo, Dios mío, ahora qué voy a hacer, bueno, tremendo, bueno, allí estuve con él, y al final, bueno, pues, todo finalizó en nada, fue la única vez que me pararon, nunca más, nunca más, me pararon, nunca, jamás, ni la policía local, ni la guardia civil, ni la policía nacional, pero aquella vez, sí, 12 de la noche, 12, 12 y algo de la noche, en el barrio Bayo Vín. Sí, me acuerdo perfectamente, bajabas de, de, a la parte de arriba de, de Naranco, sí, claro, me acuerdo, como si fuera ahora, y estabas, tenías una cara de asustado, y pasé muchísimo miedo, pasé muchísimo miedo, dije, Dios mío, y ahora, y ahora esto, cómo funciona, y ahora, qué va a pasar aquí, pero no, gracias a Dios, pues bueno, todo se solucionó, no sabe usted que no se puede hablar por el móvil, no se puede hablar por el móvil, culpa mía, culpa mía, y yo decía, estaba llamando a casa, estaba diciéndole a mi madre, que ya llegué, y tal, no, 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 no puede ser esto, no puede ser esto, bueno, al final, todo se quedó en nada. Lodario, si volviera a empezar, ¿volvería a ser policía nacional? Sí. Sin duda. Sin duda. Sin duda. Disfruté mucho, estos 42 años, hubo momentos buenos y malos, estar ahí, ayudar a la gente en lo que puedas, en la parte humana, en la otra parte, en la peor de todas, ¿no? En la peor de todas, de que hay que enfrentarse con fuerza al violento y demás, pero los mejores momentos son la parte humana, cuando muchas veces de noche te llaman, por favor, ven aquí, que se ha caído mi madre o ha caído mi padre, no se pueden levantar. Esos servicios que parece que no tienen importancia, para mí me recompensan hasta más no poder. Pues Lodario Ramón hoy ha entregado la placa y la pistola deja atrás 42 años en la Policía Nacional. Muchísimas gracias. Usted. Por estar con nosotros esta noche. Por ser. Encantado de haber podido hablar con usted y de haber podido entrevistarle en este día tan tremendamente especial para usted, y no solo para usted, porque no ha cesado de sonar el teléfono de gente que hoy quiere, bueno, pues, estar cerca, aunque sea de palabra, de nuestro primer protagonista esta noche. Nos vamos a publicidad, volvemos y continuamos el espacio esta noche. Hasta ahora. Música 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 Bueno, pues continuamos el espacio de esta noche, vamos ya poniéndole lo que es la recta final al mismo, porque vamos a cambiar totalmente de asunto. Y vamos a hablar de solidaridad, de proyectos solidarios. Bueno, recordarán aquellos que siguen el programa habitualmente, de que por el verano nos visitan gente de Expo Acción, Organización Solidaria, y vienen acompañados de unos chicos, de unas chicas ucranianas, que pasan parte del verano en Asturias. Bueno, pues son niños herederos de lo que fue, y muchos conocieron gracias a una serie tremendamente exitosa, como fue la temporada pasada, Chernóbil. Bueno, recuerdan aquella tragedia nuclear tan importante sucedida en la extinta Unión Soviética. Bueno, pues actualmente Ucrania. Bueno, pues son niños que pasan las vacaciones de una manera distinta, de una manera pues tremendamente diferente a como la pueden pasar en su país de origen. Bueno, pues para que esos niños por el verano puedan estar con nosotros, puedan estar en Asturias, por el invierno, y hay que comenzar a trabajar para buscar las familias que les acogen, para buscar las actividades que van a realizar, para buscar la financiación de los proyectos, es decir, trabajar por el invierno para disfrutar por el verano. Bueno, para hablar de todo ello, se encuentran esta noche con nosotros, y paso a presentarles a Andrea Quintero García, ella es coordinadora de este proyecto y trabajadora social de Exposición Organización Solidaria. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y junto a ella, Javier Suárez Parrondo, que es también coordinador del proyecto en Exposición Organización Solidaria. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues formáis un tándem, en este caso, donde, me corregís si me equivoco, tú llevas más la parte teórica, la parte ardua, digamos, la parte dura de buscar toda la infraestructura para ellos, y tú, Javier, en este caso, llevas más las actividades de campo con ellos una vez que ya están aquí. ¿Es así? Efectivamente. Bueno, ¿en qué momento nos encontramos de este proyecto? En este momento nos encontramos en la difusión del proyecto, en la captación de las familias. Estamos en la fase de la planificación, diseño y programación de todo el programa. Y, bueno, queremos aprovechar que hemos venido para invitar a todas las familias de nuestra comunidad autónoma de Asturias para acoger, para llevar a cabo el programa de acogimiento. Es muy fácil, es un procedimiento muy, muy sencillo. Solo necesitamos una serie de documentos, la fotocopia del DNI de todos los miembros de la unidad familiar, el certificado de delitos sexuales, la fotocopia de la tarjeta sanitaria. Necesitamos un documento donde la familia se compromete a llevar a cabo un acogimiento temporal y no una adopción, un documento que nos autorice para el tratamiento de datos, una ficha, con lo que quieran, o sea, el niño, con el perfil del niño que quieran acoger, porque muchas familias te dicen, pues prefiero un niño, una niña. Claro. Pues una cosa importante que solemos informar a las familias es la situación con los niños, porque los niños a cierta edad pasan al servicio militar obligatorio y no pueden volver. Pues las niñas sí que pueden seguir viviendo si tienen capacidad económica la familia a partir de los 16, pero los niños no, porque los niños pasan a un servicio militar. Claro. Bueno, estamos hablando, decimos niños y servicio militar, estamos hablando de chicos y chicas de qué edades. Sí, pero el rango de edad de los niños y de las niñas es de 8 a 16 años. Claro. Bueno, ¿cuántas familias son necesarias para que se lleve adelante? ¿Cuántas familias asturianas son necesarias para que se lleve adelante el proyecto? No es tanto las que son necesarias, sino las que podemos permitirnos. Actualmente nosotros funcionamos con un convenio con el ayuntamiento y con dinero que ganamos realizando eventos. Entonces, hasta el 31 de enero sí que recibimos familias y demás, y a partir del 31 de enero miramos a ver en función de cuántas familias tenemos, de dónde podemos sacar la financiación. Si no podemos sacar financiación para más de 12 o 13 familias, no podemos traer más de 12 o 13 niñas. Claro, es decir, sí que es verdad que el año pasado tuvimos 17 familias. Entonces, no es tanto el número total máximo de familias, sino realmente el compromiso, la motivación que puedan tener las familias para llevar a cabo el acogimiento. Claro. Bueno, nos decías un poco los requisitos que necesitan las familias que estén interesadas, pero bueno, para profundizar el tema, ¿cómo ponerse en contacto con vosotros? Bueno, página web y demás lo pueden encontrar. Tenemos un teléfono fijo, 984-05-5046, 05-5046, al correo electrónico admon-expoación-arroba-gmail.com y luego tenemos la página web que es expoación.org. Cuando las familias se deciden a llevar a cabo el acogimiento, el equipo multidisciplinar que hay en expoación va a supervisar todas las actividades. Nosotros vamos a tener reuniones con las familias para explicarles los documentos, vamos a tener reuniones con las familias para darles un botiquín de primeros auxilios, pautas socioeducativas emocionales para llevar a cabo el acogimiento, qué ocurre si la niña llora. Tenemos una dificultad que es el idioma, pero expoación realiza actividades de apoyo de ocio y tiempo libre, actividades lúdicas, por ejemplo, un curso de castellano, un curso de piano y otras actividades. Bueno, hablaremos ahora de esas actividades. ¿Cuántos años lleváis realizando esta acción con los niños de Kiev, en este caso de Ucrania? Llevamos desde el año 2006. ¿Cómo nace la iniciativa de Pueblo Comarcha? Fue un proyecto que empezó en Luanco, pero se fue trasladando a expoación. Tenemos una colaboración con una congregación, con la Casa de los Niños, allí en Ucrania, y a partir de esa colaboración, de comunicación y coordinación con ellos, empezamos a llevar a cabo el acogimiento desde expoación. Ininterrumpidamente, ¿no? Desde 2006, es decir, la solidaridad de las familias aspirantes es palpable. Sí, a lo largo de los años aumenta el número de familias. Hemos viajado por muchos sitios de Asturias, hemos ido a Navia, hemos ido a Avilés, hemos ido a Oviedo, hemos ido también a Alangreo, hemos hecho eventos promocionando este programa por casi toda Asturias y la verdad que el acogimiento fue maravilloso en todas partes. Hasta en Navia, que está en otra punta, se han preocupado de traer niños y todo. Javier, ¿qué actividades realizan una vez están aquí? Una vez están aquí, nosotros intentamos que tengan una experiencia increíble y que conozcan Gijón al máximo. Gijón porque es donde desarrollamos el centro de las actividades. Entonces, todos los días, durante el tiempo que están aquí, por la mañana tienen actividades en el local, tanto claves de español como talleres de manualidades, de teatro, de música, de piano. Realizamos excursiones al botánico, al acuario, a la playa, al parque de bomberos. Intentamos mostrarles todo al máximo posible. Y además es muy bonito porque, lo digo también por parte de los voluntarios jóvenes, no hay nada más bonito que enseñarle algo a alguien por primera vez en la vida. Y ellos muchas de las cosas que les enseñamos no las vieron nunca. Entonces ellos, por ejemplo, en el parque de bomberos estaban flipando. Y en el acuario lo mismo, estaban alucinando porque ellos allí no tienen eso. Porque también hay que tener en cuenta que sí que empezó como descendientes de la catástrofe de Chernobyl, pero se están sumando al proyecto afectados por la guerra de Donbass y de Crimea. Entonces, muchos de los niños que vienen también vienen de zonas de guerra, de conflicto, de incluso haber visto morir a sus padres. Por eso nuestro objetivo del proyecto es proporcionar a niños y niñas que son descendientes de familia de Chernobyl, de la catástrofe que ocurrió en el 86, y poder proporcionarles un refuerzo durante un mes y medio, porque el acogimiento dura de entre el 8 de julio al 23 de agosto. Y el niño y la niña mejoran no solamente en ese ámbito emocional, sino también en el aspecto físico, porque los niños se van a poder alimentar mucho mejor, hay tratamiento médico, hay revisiones. Y la parte emocional con las actividades, realmente son actividades lúdicas, deportivas, culturales, sociales, pero que eso les ayuda en su desarrollo de competencias atitudinales, en la motivación, en la autoestima, en el liderazgo, en el trabajo en equipo, muchas actitudes positivas se desarrollan a través de este proyecto. Claro. ¿Y cómo es la realidad de estos críos? Porque nos comentabas, una vez pasada de las que estuviste aquí, que hay que tener en cuenta que no son niños como los niños españoles, es decir, lo que los niños españoles pueden dar por, bueno, sí, esto es lógico, esto es normal, para ellos hay pequeños detalles, pequeñas cosas que nosotros quizás no les damos importancia y ellos nunca lo han visto. La experiencia de los niños es muy positiva. Nosotros utilizamos una metodología participativa, lúdica, tenemos en cuenta tres factores, tres pilares fundamentales, que son la comunidad, los niños y las familias. Entonces, nosotros, cuando estamos en la ejecución del proyecto, nos damos cuenta que los niños dicen, ¿qué fruta, qué carne, pescados? También es que todo eso pasa así con la fruta y la carne y con los pescados, pero en cuanto a los productos lácteos y muchos otros alimentos, si no los han visto en su vida, ellos tienen mucho miedo. Porque ahí están acostumbrados a que tienen que mirar todo con lupa para ver de dónde viene, no vaya a ser que tenga radiación. Claro. Entonces, ellos no se fían mucho al principio, las primeras veces que vienen, de la comida que les da. Y puede ser que estén con muchas ganas de comer y no la coman por el miedo a ver si va a estar con radiación, porque ellos no entienden que eso es solo de allí. Claro. Ellos piensan que es a nivel de todo el mundo. Pero una vez que prueban los alimentos, dicen, qué rico los alimentos, todo. Y se dan cuenta que aquí tienen acceso a medicamentos, a las vacunas, que tienen muchas cosas positivas y que, sin embargo, para ellos es una limitación, porque además de la catástrofe, pues tienen precariedad económica, no pueden comprar alimentos. Son niños que, de hecho, casi no les gusta tanto como los de aquí, puede gustarles, vamos al McDonald's, vamos al Telepizza. Ellos prefieren un plato de favas, por decirlo de alguna manera, un bocadillo de chorizo, que cualquier cosa del McDonald's o de Telepizza o por ahí. Claro. Javier, Andrea, entiendo que los monitores, los que realizáis el trabajo de campo con ellos, también aprendéis, ¿no? Aprendéis también que quizás, y es necesario, a los niños, a la inmensa mayoría de niños de nuestro país, no les falta de nada. Y de estos sí se aprende la importancia de las cosas, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Además, en mi familia traemos una niña también, la acogida. Y la verdad es que yo estudié pedagogía. Para mí este mundo fue un mundo fascinante desde que lo descubrí. Y me doy cuenta de muchísimas cosas, de cosas que yo estudio en la universidad, de cómo se trataba aquí a los niños o lo que tenían aquí los niños en la posguerra, que ellos están viviendo ahora. Claro. Y entonces me llama muchísimo la atención. Y realmente es una experiencia increíble. Para cualquier estudiante de pedagogía o magisterio, ver en primera persona que hay países donde todavía están tan atrás en los derechos de la infancia, es fascinante, de verdad. Claro. Y precisamente estamos durante estos días en las fechas de los derechos de la infancia. Bueno, es un buen momento para poner, bueno, pues, el índice en ello de, un poco lo que comentabas, ¿no? De que los nuestros, diciéndolo mal y pronto, ya están refalciados, ahora que estamos en Asturias. Y los hay que necesitan, cubrir necesidades básicas. Sí, sí, los hay que necesitan. Vamos, en el caso de Ucrania, increíble. Pero también hemos estudiado desde la ONG Colombia y otros países donde los niños tampoco tienen los derechos que se recogen al Tratado de Derechos del Niño. Y es importante que todo el mundo se comprometa a respetar el Tratado de Derechos del Niño y respetar a los niños y sus libertades y derechos y deberes. Desde nuestro punto de vista es importante que todos nos comprometamos a ello. Sobre todo en un momento en el que estamos viendo que ciertos grupos sociales están desmarcando del Tratado también en España. ¿A dónde podemos llegar ahora mismo? Bueno, entraríamos en otro debate. Sí, 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 sin duda. Andrea, más acciones que realiza Expoción, valga la redundancia, a lo largo del año. Bueno, estamos casi cerrando el año. Vamos ya afrontando el último mes. ¿Cómo cerráis el año? Bueno, hemos ejecutado muchísimos programas. Está el programa de Escuela de Empoderamiento con perspectiva de género, donde se desarrollan competencias atitudinales a las mujeres. Estamos desarrollando un programa de empleo, de formación y capacitación laboral y mejora de la empleabilidad, con proyectos de reinserción sociolaboral. Estamos desarrollando programas de acción al voluntariado, programas para personas con diversidad funcional, también para la mejora de la empleabilidad. El programa de cooperación y solidaridad internacional que ahora mismo tenemos con Ucrania, con el Valle del Cauca en Colombia. Tenemos varios proyectos. Es decir, me corregís, si me equivoco. ¿La acción que se lleva con los niños de Ucrania va a tener espejo en niños colombianos? Realmente, el objetivo es ir allí, a ese territorio, ayudarles y ejecutar acciones para favorecer el bienestar de la población. ¿No paráis? No, la verdad es que no. Segura palabra. Bueno, para finalizar, ¿qué mensaje podéis mandar a las familias que nos estén viendo? Recuerden, en ese teléfono, bueno, vamos a ver si puede aparecer en pantalla, 984-055-046. Repito, 984-055-046. O Expo Acción Organización Solidaria en Google, que nos lleva a todas partes. Para finalizar, ¿qué mensaje podéis mandar a aquellas familias que nos estén viendo y valoren? Digan, oye, a ver, voy a informarme más en profundidad, lo pienso, y a ver, bueno, cómo puedo, si estoy en capacidad de, estos 90 días, tener a uno de estos chicos o una de estas chicas con nosotros. Comentar que es un procedimiento muy sencillo para las familias, además de la documentación que dije anteriormente, lo demás ya nos encargamos nosotros de preparar toda la documentación para la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, preparamos una documentación para la Delegación de Gobierno y Extranjería, nos coordinamos con la congregación en Ucrania, tenemos allí una persona que también realiza toda la documentación con el Consulado de Ucrania, y es muy, muy fácil el procedimiento, invito a todas las familias para que nos apoyen, para que nos ayuden, porque, bueno, todos podemos generar cambios positivos con pequeñas acciones como acoger a una niña o un niño de Ucrania. Y además que está en sus manos, realmente, está en las manos de las familias decidir si cambiar o no la vida de un niño que podría ser su hijo, porque recordamos, estos niños tienen padres, entonces, estos padres no pueden ayudarles y los mandan a este programa, está en sus manos poder cambiar la vida de un niño o una niña que podría ser incluso su hijo. Claro. Y comentarles que van a tener un apoyo de una tradutora, una persona que va a estar supervisando todo el proyecto y va a tener apoyo de todo el equipo multidisciplinar de exploración, trabajadora social, pedagogo, psicólogo, abogada. Claro. Bueno, pues ya lo saben, estamos en fechas casi, casi, aquellos que tenemos niños lo sabemos bien, donde ya el pequeño de la casa te llega con un papelito donde pone voy a escribir la carta a Papá Noel o voy a escribir la carta a los Reyes Magos. Bueno, pues, cuando le ayuden a cubrir esa carta, dejen a lo mejor quizás dos líneas abajo para hacer feliz a un niño, a una niña, a un chico, a una chica. en Ucrania, en Kiev, niños con las mismas necesidades que los nuestros, pero con oportunidades tremendamente distintas. Niños que quizás saltaron de la sartén para caer en el fuego, se libraron de esa tragedia, tremenda tragedia nuclear que fue Chernóbil en los años 80, pero han caído en una guerra sorda, una guerra olvidada, una guerra larvada, anguistada, como es el conflicto del Donbass y Ucrania, perdón, y Crimea, donde Ucrania, bueno, pues, se las está viendo con el gigante ruso. Bueno, pues, con el mensaje que nos mandan Andrea Quintero y Javier Suárez, nos quedamos, recuerden que tienen ese teléfono, 984 05 5046, 984 05 5046, para ponerse en contacto con ellos. Una última pregunta, ¿las familias tienen que ser de Gijón o valen de cualquier punto de Asturias? De cualquier punto de Asturias. De cualquier punto de Asturias, pues, ya lo saben, que puedan pasar 90 días en el paraíso natural. Muchísimas gracias a los dos, Andrea, Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros y, si te emplazamos, Andrea, en este caso, digo Andrea, porque es la que siempre los trae por el verano, bueno, pues, por el verano, que vengas con uno o dos de ellos y hablemos, ¿no? venías con una chica que se llamaba Estasia. Estasia. ¿Qué tal le va? Muy bien, muy bien. Continuamente nos comunicamos con ella, de hecho, las familias continúan comunicándose a través del móvil y el correo electrónico con las familias de Ucrania, con las niñas y la comunicación es continua. Pues las saludas de nuestra parte. Y así llegamos al final del programa de hoy, nos vamos, pero volvemos mañana, será a partir de las 10 de la noche, aquí, en el Día de Sasturias Televisión en Telecable. Gracias por su atención, ahora a descansar y buenas noches. Gracias por ver el video.